Vamos a saludar a nuestros equipos, comenzamos con Aldair Tadeo, él está listo a esta hora 5 con 33 minutos, adelante Aldair, buenos días. Buenos días Carlos, qué gusto saludarte y por supuesto buenos días El Salvador. Vamos a iniciar esta jornada precisamente hablando sobre algunos desastres que se registraron debido a las lluvias precisamente en las últimas horas en el país. Y es que un árbol de grandes proporciones cayó justamente en horas de la noche a consecuencia precisamente de las lluvias que se han registrado en estas últimas horas. Esto permitió que un vehículo que se encontraba en esa zona pues causara diferentes inconvenientes ya que un pick up que se encontraba precisamente en ese lugar resultó con daños en esa zona. Además en esto pues diferentes emergencias se suscitaron mientras que fue comando de salvamento quien atendiera justamente la escena. Esto ocurrió en la tercera calle Poniente 29 Avenida Sur en Santa Tecla para ser específicos. Vamos a escuchar en este momento las palabras de Fausto Fuentes de Cruz Roja Salvadoreña que también fue otra institución de socorro que se hizo presente a la zona para atender esta emergencia y nos presenta más detalles. Escuchemos. Bueno nosotros como Cruz Roja Salvadoreña recibimos el llamado de emergencia de que un árbol había caído aquí al final de la tercera calle Poniente, Corporación a la 14 Avenida Norte. Si no nos presenta el lugar si era verídico el cual afectó un muro y cayó sobre un vehículo no hay personas víctimas ni daños en viviendas solamente en la estructura del muro y el vehículo. Afortunadamente no había personas dentro del vehículo. Si el vehículo estaba parqueado acá en este momento cuando sucedió este incidente igual verdad se está colaborando junto con las demás instituciones de primera respuesta para dejar libre el paso y a la vez que no ocurra otra situación o ocurra otra situación similar en este momento. ¿Qué más emergencias han atendido aquí como Cruz Roja Salvadoreña? Bueno nosotros hasta este momento ya llevamos varias emergencias desde las 2 de la tarde que comenzamos a hacer evacuaciones en un comedor de acá de Santa Tecla. Que por la altura del agua sobre la octava avenida evacuamos aproximadamente 8 adultos y 2 menores de edad hacia una zona aledaña verdad ya donde no afectara la inundación. De ahí atendimos también la llamada emergencia de los 2 derrumbes en la carretera de Los Chorros igual en la comunidad Guadalupe 2 donde se vio afectada una vivienda por un deslizamiento de tierra. Bueno ahí escuchábamos las declaraciones precisamente de uno de los miembros de Cruz Roja repito esto sucedió sobre la tercera calle Poniente y 26 avenida Sur en Santa Tecla. Esto como les mencionaba fue debido a las lluvias, la caída de un árbol en ese municipio y por supuesto las entidades de socorro que también informaron solo fueron daños materiales. También escuchábamos parte de las emergencias que atendieron desde el día de ayer a las 2 de la tarde y en diferentes puntos de la zona de San Salvador en la que fue las lluvias causaron ciertos estragos compañero. En efecto y el pronóstico es que van a continuar este día al daír así que las autoridades tendrán que seguir alertas lo hemos mencionado muchas veces en esta temporada y en especial en los meses de septiembre y octubre es cuando más tienen que estar atentos. Y cuando la alerta llamada estratificada debería mantenerse de forma permanente en el país ya que hay lugares que son vulnerables todo el tiempo y pues es un hecho aquí que todos los días de aquí hasta lo que termine va a llover aunque sea en pocas cantidades pero vamos a tener días más días menos pero pero si la lluvia no va a cesar se pronosticó desde un principio de la temporada que va a ser un invierno copioso y pues hasta ahora está comenzando a cumplir los pronósticos al daír. Así es Carlos también pues cabe mencionar que en redes sociales el día de ayer pudimos observar muchos videos fotografías que compartían usuarios por ejemplo en la capital en diferentes arterias en tan solo minutos de lluvia pues logró también mostrar una vez más la vulnerabilidad en las zonas arterias o carreteras en algunos puntos de la capital que también se vieron afectadas con inundaciones lo que provocó en algunos tramos. Y por supuesto que la carga vehicular también se viera pues bastante complicada pero como tú lo mencionas a estar pendientes de la información y que por supuesto me imagino también tú nos darás para lo que resta de este día viernes por supuesto y también el fin de semana. Pendientes compañero en el siguiente enlace y por supuesto amigos televidentes recuerde siempre andar un paraguas o cualquier artículo que le permita refugiarse de la lluvia igual si va a manejar hay que estar pendientes al hacer pues cualquier tipo de actividad este día pues hay que estar pendiente de las condiciones del clima. Aldair gracias nos enlazamos más adelante.